que nos dice Armengol brinda a Sánchez mientras negocia con Pusdemont no habrá control del gobierno la presidenta del Congreso y los diputados deja a la Cámara al ralentí a la espera de la investidura recuerdo aquellos tiempos en los que se intentaba que el presidente del Congreso y el presidente del Senado si bien eran de un partido y se les notaba que eran de ese partido intentaban por lo menos aparentar cierta neutralidad ahora pues como que no la presidenta del Congreso y los diputados la socialista Francina Armengol ha decidido que la Cámara Baja funcione al ralentí y no incómoda al presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez mientras que negocia la investidura con Carles Pusdemont ni exposición en las sesiones del control del ejecutivo en los precios ordinarios ni trabajo de las comisiones parlamentarias ese es el método de trabajo que ha acordado la mayoría absoluta de izquierdas esta semana en la mesa del Congreso según ha podido saber The Objective de fuentes parlamentarias ¿qué quiere decir esto? primero que no va a haber sesiones de control del gobierno para que no le puedan dar caña a su sanchidad y segundo que no va a haber trabajo en las comisiones parlamentarias ¿por qué? porque es muy fácil que no se pongan de acuerdo en cualquier asunto el PSOE con Sumar con Junts y para que no haya desacuerdos lo mejor es que no se trabaje porque así no hay desacuerdos si no hay que negociar nada pues si no hay que negociar nada pues mejor mejor para para todos porque así no hay desacuerdos y no te pueden fastidiar la investidura tras la constitución de las cortes y una vez celebrada la sesión de investidura de Alberto Muñoz los populares presentaron un escrito en la reunión de la mesa de este martes en el que reclamaban la constitución de al menos las comisiones no legislativas reglamento peticiones y estatuto del diputado como así adelanto este periódico sobre todo teniendo en cuenta que el pleno aprobó una reforma del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la cámara sin ni siquiera constituirse la comisión de reglamento el PSOE lo hizo por lectura única y esquivó someterla a esta comisión esta petición del grupo popular ha sido aceptada pero solo parcialmente ya que en la reunión de la mesa de este martes se ha aceptado constituir las comisiones de peticiones y estatuto del diputado pero no la de reglamento y el resto ya que se requiere con carácter previo un acuerdo oída a la junta de portavoces en relación al número de componentes de la comisión y el reparto por grupos parlamentarios siempre hay una excusa siempre hay una excusa van a estar 60 días sin trabajar sí, Sofía y van a cobrar sí, Sofía esto es lo que hay en fin a pesar de este acuerdo los populares siguen reacios a creer que finalmente comenzaran a trabajar una cosa es que no pongan peros y otra es que la impulsen es decir, se aprueban y otra cosa es que la presidenta las convoque dejan pasar los días, los meses y otra vez las tienes que reclamar esta falta de actividad está bloqueando la calificación de un montón de iniciativas así estamos en relación a la celebración de plenos ordinarios con sesión de control al gobierno Armengol tampoco ha hecho ninguna propuesta ni existe voluntad para hacerla si no hay calendario de sesiones plenarias los plenos solo se configurarán en función de lo que le interese a la mayoría si mañana hay que hacer un pleno para la proposición de ley de amnistía pues se hará eso lo tenemos bastante claro todos los populares aseguran que Armengol camina por la senda de la arbitrariedad todos los días y ha puesto la institución al servicio de la estrategia de un partido es tremendo es que ya está ya la la señora Meritxell Batet tenía lo suyo pero parece que Armengol ya no tiene filtros ya no tiene límites por ello no descartan presentar otro escrito para pedir formalmente la convocatoria de plenos con sesiones de control para que Pedro Sánchez y sus ministros puedan responder a las preguntas de la oposición mientras que el Congreso está paralizado para la oposición y solo se activa para tramitar las iniciativas que le interesan al PSOE y a sus socios el Senado sí que se ha puesto en funcionamiento normal tiene mayoría absoluta el Partido Popular de hecho este martes se celebró un pleno para debatir la moción del PP en contra de la ley de amnistía que Pedro Sánchez ya ha reconocido que está negociando la mayoría absoluta del PP en esta Cámara le permite no depender de otros grupos para organizar la actividad parlamentaria los próximos plenos ya están fijados y se celebrarán el 17 y 18 de octubre 7, 8, 21 y 22 de noviembre los plenos en diciembre se convocarán en función de cómo se vaya desarrollando la negociación presupuestaria ya que el texto tiene que pasar por la Cámara Alta para poder seguir tramitándose en fin la Cámara Alta